La Calle Herrera, ¿qué opinión le merece el hecho de que desde Argentina veamos con envidia la tradición uruguaya de reunir expresidentes que se ha reeditado hace unos días con el encuentro que tuvieron los presidentes uruguayos de la democracia por los 50 años del último golpe de Estado? ¿Es lógico que sintamos envidia desde la Argentina por el Uruguay por esa razón? Yo diría que los uruguayos podemos estar orgullosos de nuestras instituciones y nuestras costumbres pero cuidado con ser soberbios, es decir, el nuestro es un país que ha tenido una ecuación política de los últimos 100 años, un poco más de 100 años, donde las cosas no se han llevado nunca al extremo donde hemos tenido pasiones políticas muy grandes, blancos y colorados, tenemos 180 años de vida y 180 años de luchas en una época muy brava, luego cívicas, pero siempre, cada tanto, la historia del Uruguay, los adelantos grandes se podrían marcar con los acuerdos de los partidos. ¿No es cierto? Vamos a ir muy lejos, 1917, la constitución que consagra el voto secreto. Luego, es decir, cada tanto hay o fracciones de blancos con fracciones de colorados o los dos partidos coincidiendo y eso está en el ADN, es decir, ya no es una virtud, es un hábito, pero lo cultivamos y con la aparición del Frente Amplio, que para nosotros es totalmente distinto de lo que pensamos, fue algo disruptivo, pero que tuvo 15 años seguidos de gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento, ahora está esa otra coalición, el partido Frente Amplio y también la naturalidad, Bújica me ganó las elecciones a mí en el año 9, y bueno, y ahí vamos. Cuando hay cosas importantes aparecemos, pero después nos damos también. ¿Y cómo se explica esa mayor vocación por el acuerdo, por el encuentro, por el diálogo que muestran los uruguayos con respecto a los argentinos? Yo creo que tiene una explicación en la existencia, repito, de 180 años de dos partidos tradicionales, que son como las varillas de acero dentro de una columna de concreto, ¿no es cierto? Están adentro de la sociedad y fortalecen la movilidad social vertical, son muy parecidos. A veces hay una crítica diciendo, no, ¿y qué diferencias hay? Hay diferencias y las podría enumerar, podría escribir un volumen, pero no son tan grandes entre blancos y colorados. Y el Frente Amplio nace dentro de esa cultura, más allá que allí está el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación de los Tupamaros, que tienen o tuvieron un criterio distinto sobre la democracia, están en un medio ambiente donde eso se reproduce. En los clubes de fútbol, en las instituciones culturales, siempre hay aquello de que, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Y bueno, hasta ahora ha marchado. La Calle Herrera, ¿cuál cree usted es la clave que explica el mejor desempeño económico del Uruguay en las últimas décadas comparado con Argentina? Hace 40, 50 años no existía esta brecha a favor del Uruguay en PBI per cápita, por ejemplo. ¿Cómo se explica ese despegue uruguayo? Creo que en parte alguna virtud colectiva y de algunos gobiernos, me voy a incluir, encantado, porque en nuestro gobierno creo que hicimos cosas muy trascendentales en materia de libertad económica, la reforma portuaria, bueno, podíamos hacer un largo párrafo con esto, un poco adecuarnos a las circunstancias, y otro, la continuidad. Fíjese usted que llega al Frente Amplio y no cambia una sola de las leyes, de las leyes de reforma del Estado, no cambia nada. No demuele lo anterior. No, no venía aquello de que ahora sí borró ni cuenta nueva. Y eso, que lo digo como una crítica, y lo he dicho como crítica, lo tengo que reconocer como una virtud. Y entonces hay continuidades, la ley forestal, la ley portuaria. A alguno le querrá hacer algún toquecito, está bien, porque eso es lo que imprime un carácter, una conducción política distinta. Pero en lo esencial, desde el año 84, 85 hasta ahora, ninguna de las decisiones grandes y trascendentes la cambió ninguno. Y hemos estado los tres en el gobierno. Bueno, Lacalle, nos parece muy relevante conocer su mirada sobre el presente del Mercosur, ese espacio que usted en su momento desde la presidencia uruguaya impulsó con tanto ahínco. ¿Qué le parece el Mercosur hoy, en 2023? Bueno, yo me remitiría a las palabras del presidente de Lacalle Pou ayer en el encuentro de Foz, de Iguazú. No sirve, tiene treinta y pico de años, no sirve y hay que adecuarlo. Y es de persona inteligente cambiar. Además nadie pide cambiar y destruirlo, es adecuar. Fíjense, cuando votamos y firmamos el ingreso, yo soy uno de los presidentes, Menem Rodríguez, color de Melo y yo, en Asunción, en el año 91, no existía la internet, no existían los teléfonos móviles, no existía, lo único que había era el fax, que lo mirábamos como unos paisanos ahí que salía todo copiado, mandado del otro lado del mundo. China no era tan importante, el comercio de servicios no era tan importante como es hoy, que está dominando el mundo. Entonces, ¿cómo no adecuar? Nadie pide cambiar la vestimenta, pero acórtenle la manga o arreglenle el pescuezo, porque hay que adecuarse a los tiempos. ¿Cuál de los socios del Mercosur es el principal responsable de que no sirva como plantel? Ah, que lo voy a decir y todo. No, todos un poco responsables. Bueno, ¿cuál es el menos responsable de que el Mercosur no sirva? Bueno, voy a decir Uruguay, por supuesto, pero eso es camiseta. No, yo creo que una de las cosas que pasa, usted sabe, es que los periodos presidenciales empiezan distinto. Y eso es un detalle, pero es muy importante. El presidente recién llegado viene con toda la polenta y el otro que se está por ir, ya está como aflojando las hinchas. Entonces, esa falta, esa no coincidencia de los periodos, conspira contra el éxito. Lo mismo de uno es ya la resignación de otro. Y aunque parezca una tontería, eso es muy importante. Siguiendo con temas regionales, ¿qué mirada tiene usted sobre esta especie de rehabilitación del régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro de Venezuela en los últimos tiempos? Esta especie de rehabilitación, sobre todo a partir de la llegada al poder de Lula da Silva. Y de Biden en Estados Unidos, ¿no? Porque el realpolitik es una gran verdad. A veces hay que recordar que los hechos a veces pueden más que las opiniones y las ideas. El propio Estados Unidos le aflojó un poco la marca a Maduro, ¿por qué el petróleo? Bueno, entonces yo creo que hay una versión, que es la del presidente da Silva, que no es correcta para mí, y que él, como antiguo compañero de Chávez y todo aquel momento, digamos, glorioso de Chávez, con la billetera tan gorda que tenía y el petróleo a 120 dólares, bueno, tienen una suerte de afinidad. Para mí el juicio sigue siendo terrible sobre el gobierno de Venezuela. Terrible. Y los 6 millones de venezolanos fuera de su país, ya con eso alcanza. El agua en Uruguay. Estamos muy preocupados por el agua en Montevideo, por la escasez de agua, por el impacto de la sequía. Cuéntenos su experiencia personal, si tiene alguna con respecto al agua, y bueno, que abro la canilla y el agua tiene un poco más de gusto salado, porque es inevitable, se están mezclando las aguas de las pocas reservas que quedan con agua más salina, se le pone un poco más de cloruro de sodio, y estamos realmente en una emergencia de esas casi bíblica, porque a veces falta electricidad, pero que falte agua para tomarse un vaso de agua, es realmente una crisis que el gobierno del Uruguay y todas las fuerzas, más allá de detalles, estamos enfrentando. Eso viene del cielo, es decir, no tiene responsabilidad alguna, pero los gobiernos son los que le toca lidiar, bailar con la FEA. Y bueno, están tratando, estamos tratando, está tratando el gobierno de paliar esto, se reparte agua, como en la época de la colonia, y por otro lado, el agua para lavar y para bañarse, no para beber, se está tratando de sacar de otros ríos, pero es un tema de las lluvias. ¿Y cómo procesa la política uruguaya esta crisis provocada por la sequía? ¿Existe ese clima de convivencia armónica que transmiten en los encuentros de los expresidentes, también para discutir cuestiones como esta? Sí, y no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones el año que viene, hay un gran relevo de figuras en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, el Partido Colorado, se prevé un gran relevo, y hay mucha gente que está rimando braza para el fogón con el tema electoral. Pero yo creo, el presidente de la calle POU recibió el otro día a los principales del Frente Amplio, y hay coincidencia, hay macaneo un poco, pero eso es, está incluido en el precio de tener democracia. Es curioso cómo se refiere a su hijo, en varias oportunidades habla del presidente de la calle POU. Y voy a decir, el nene no. Además en casa, como mi abuelo Luis Alberto Herrera es la figura más importante de la familia y del Uruguay en su época, nos llamó Luis Alberto todo el mundo. Luis Alberto soy yo, Luis Alberto mi hijo, Luis Alberto mi nieto, Luis Alberto un sobrino, hijo de mi hermana. Entonces, nos hemos clasificado. Yo soy Tata, el presidente es la calle POU, el otro hijo es Luisito Chico, el otro es Luis de Cuca. ¿Tiene que hacer un esfuerzo para no decir mi hijo tal cosa, mi hijo tal otra, y referirse a él como el presidente de la calle POU? ¿O le sale... No, no, incluso familiarmente ya, es medio en broma, medio en serio, si en la calle POU viene a almorzar porque es la manera de identificarnos, porque Luis, 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 Luis. Entonces, pero además yo con eso quiero marcar que el presidente es él, que yo estoy borrado, que yo... porque es una situación nueva la... el caso del presidente padre vivo, porque ha habido otros casos que el finado presidente tiene un hijo que luego es presidente. Pero la convivencia, yo tengo 82, voy a tener la semana que viene si Dios quiere. Se lo ve 10 puntos, parece varios años menos. La carrocería, no el motor. Y Luis, y la calle POU cumple 50 en agosto. Y entonces yo me he borrado todo lo que he podido de la política nacional, hago estas cosas internacionales, ¿por qué? Porque el presidente es él. Y entonces, que no haya ninguna duda que él es el que está al mando. Si tuviera la ciudadanía argentina y pudiera votar en las próximas elecciones nacionales en este país, en octubre, ¿qué voto tendría usted? No voy a entrar en Corral de Ramas a lo viejo. Nosotros tenemos... ¿Tiene preferencias? Me imagino que sí. Conozco a algunos de los actores, pero hasta ahí llego nomás. Cuidado, porque la historia vieja, ¿no es cierto? Por suerte, pero cada vez que nos metimos en los temas internos uno de otro, y el Uruguay es muy chico, ya a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, cuando ha pasado que figuras importantes y tampoco voy a dar los nombres, cruzan y meten opiniones. No nos gusta. Y entonces no hacemos lo propio. Que gobierne bien la Argentina, el que sea, es el mejor negocio para el Uruguay. ¿Qué balance hace hoy de aquel conflicto tan duro que hubo entre la Argentina y el Uruguay? Probablemente el más crítico de la historia por la erradicación de la planta papelera en su momento Botnia en la costa uruguaya del río Uruguay. Y ahora hay unos que están ya medio moviendo la cosa porque hay una nueva planta que se inaugura, se inauguró, la más grande del mundo, creo, una de las más grandes. Bueno, nosotros somos un país libre independiente, hemos cumplido con las normas internacionales, yo creo que tuvo un tinte político interno todo el lío que se armó en Gualeguaychú. Creo que se aprovechó también para hacer un poco de batuque, pero fue una situación fea. Ese conflicto se promovió por un interés político interno en la Argentina. Porque iba para Entre Ríos la planta y ahí no sé qué pasó que se decidieron instalarse en la otra orilla y eso provocó movimientos populares, algunos parecería que le daban un poco de manija. Pero está, ya pasó y creo que sirve para que no se repita. La calle Herrera está visitando Córdoba, que es lo primero que se le viene a la mente cuando le nombramos este rincón del mundo. Ideas, hechos históricos, nombres. No, no, no. El corazón muy cercano de los orientales porque el Cabildo de Córdoba en el año 17 le envía al general Artigas una espada con la inscripción más linda y el título más lindo que ha tenido nadie en América. Córdoba al protector de los pueblos libres. Eso, no es para todos eso. No es para todos. Y esa espada que está en el comando de ejército, cada vez que he ido la aprecio, es para nosotros un recuerdo muy lindo de un tiempo muy feliz. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.